Esa es la vianda aquí, este es el lechón, aquí se está asando el lechón en la caja china y aquí está la juventud que van a disfrutar del lechón y toda la comelata que hay por aquí. Esto es en el barrio Bartolo, cerca de Castañer, en el pop, la cócora, aquí va la cócora. Aquí está la juventud que va a cantar. Y aquí está la cócora.